Esperemos que sea igual de exitosa que las anteriores. Va a haber 25 productores locales, como siempre, ofreciendo los productos directamente al consumidor. Va a ser de 11 a 16 horas en el barrio Seco 2. Y bueno, esperamos que el marco de público sea exitoso como siempre, que el día nos acompañe. Y van a encontrar, al igual que las veces anteriores, productores de frutas, de verduras, de productos de campo, carne vacuna y diferentes productos locales a un precio más acomodado porque es directamente del productor. No tiene eslabones, la cadena de comercialización en el medio. Y bueno, eso permite que también encuentren algunas ofertas especiales de cada puesto que van a estar ofreciendo. Así que esa es la idea de esta vez. ¿Cuál es la devolución de los productores? Volvemos a las viejas ferias de barrio. Sí, en realidad están todos muy contentos, por supuesto. No les alcanza muchas veces lo que producen para vender. Y eso nos pone muy contentos. Esto hay que recordar que es un trabajo que a muchos los venimos acompañando desde mucho tiempo atrás, ayudándolos a tener procesos y un marco de trabajo adecuado, con todo lo que necesitan para hacerlo de manera normal y legal y con sanidad y todos los elementos que necesitan. Así que para ellos es un complemento porque además de producir bajo las normas correspondientes, también tienen un canal de venta nuevo que antes no tenían. Entonces les permite crecer. Muchos han comprado alguna maquinaria, alguna balanza y es importante. Así que agradecidos, nosotros agradecidos con ellos. Siempre queremos sumar oferta porque la demanda es importante, a la gente le gusta, le interesa, porque además de que el precio sea un poco menor, son productos muy frescos, entonces son muy buscados. Esto no compite ni atenta contra el comercio local porque es muy de nicho, es muy espaciado, son con productores locales solamente. Y lo que decías respecto a las ferias o lo que se usa en muchos mercados, incluso en diferentes países, sí, siempre es lindo ir a estos mercados y ver la fruta y la verdura exhibida, fresca y recién cortada, así que creemos que es algo positivo. Bueno, ¿esta vez dónde se va a llevar a cabo? Esta vez en el Barrio Seco 2, que es Trabajadores y Saavedra, entre la PRI y Saavedra, y de 11 a 16 horas, como siempre con los gaseos y la infraestructura del Mercado en tu Barrio, que estamos tratando de agregar puestos. Y bueno, vamos a estar ahí esperándolos a todos. ¿Hay una fecha para el próximo Mercado en tu Barrio? Casi siempre lo que hacemos es prepararlo de uno en uno, no tener un cronograma muy largo porque muchas veces el lugar y la fecha tienen que ver con el clima, con la demanda que tenemos en cada barrio, con los eventos que hay en cada fecha o en cada barrio, para tratar de no cruzarnos con nada que interfiera o que le saque público, o que si llueve ya saber y correrlo. Así que más o menos la periodicidad es de 10 a 15 días de espacio entre sí y cada vez preparamos el siguiente. Así que bueno, vamos a ver cuál es la siguiente fecha y el lugar exacto que después de esta vamos a estar difundiéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!